Hey, muy buenas, caminantes de lo desconocido aquí de Last Gamer con un nuevo vídeo por el canal y en este caso, Dead by Daylight, y vamos a jugar con el Demogorgon con su skin especial, una skin que, bueno, parece que sea una especie de animal enjaulado, tiene cadenas por todos los sitios, la verdad es que está muy chula y vamos a jugar tres partidillas con él. El Ente ha sido sumamente generoso en las redes de sangre con los Moris de Evano, así que veremos su Mori en todo su esplendor con esta nueva skin. Bueno, 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 pues parece ser que el Ente nos ha dejado caer en el desguace, en el desguace, Autohaven, y bueno, estamos con el Demogorgon con su skin de cadenas, que está bastante, pero que bastante bien, tiene las garras así como ensangrentadas, una lástima que no tenga alguna cadena por los brazos, que le recorra, algo así como con la bruja, con alguna skin. Y bueno, vamos a empezar a usar más lo que viene a ser el poder de canalizar el abismo, para ver un poco a nuestro alrededor. Tenemos que, una vez hayamos abierto los portales, pasar por ellos para activarlos, y pasarán de estar con el aura blanca a estar con el aura amarilla. Por aquí he escuchado algo. Sí, estaban haciendo motor, relativamente cerca de la ruina, así que ojo, cuidado. Me he cambiado un poco la build, me he puesto el tomo a una decisión, y el carnicero, chapucero, que hace un muy buen combo con vocación de enfermera, que la he conseguido a nivel 3. Y la ruina también. Ahora lo bueno, que cuando veis que ahora están amarillos, estos que están activos. Si queremos canalizar el abismo, que es cargar el ataque este de embestida, aparte de para cargar el ataque de embestida, o la B, nos servirá... Para ver el aura como si con el ataque de la legión se tratara, se verá mejor en partida, así que... Ya lo veréis. De momento le hemos hecho un poquito el lío a la buena señorita Meggie, Meggie, Meg. A frío gancho. Echale menos barbacoa y chile, con este personaje. A ver... No. De momento no he visto absolutamente nada. Activemos el portal. Que acabamos de abrir. Todo tranquilo. Pero por ahí... Lo han roto, ¿no? Habíamos puesto uno. El portal desapareció. ¿Dónde petardearon? Genial. Sí. Lo están intentando hacer a toda costa. Pongamos uno aquí. A ver si hay suerte. No. Ah, ahora sí. ¿Lo veis? Genial. Por ahí. Además tengo un accesorio ultra raro que voy a utilizar también en todas las partidas que haga básicamente. Porque tengo nueve. Que sigilosos se vuelven de repente. Ven aquí. Aquí está. Bien. No os penséis, ¿eh? La embestida cuando es una larga distancia. Al menos aún no la domino del todo. Tírala. Vamos. Estás en forma, ¿eh? Amigo. Pedazo de carrera que te has pegado. Pero ya te pillaré. También empezaron este. No saltó ventana. Taquillas. Ven aquí que te peino. Ay, Dios mío, este. Tengo un gancho a la derecha, así que... Aquí mismo. Aún puedo poner dos portales. Voy a poner uno tal que aquí, ya que tenemos un motor y todo esto. Activémoslo. Pasando por él. Este lo han dejado un poco tal cual. Voy a romper el motor que estaban haciendo ahí. Lo que pasa es que está relativamente cerca del gancho, pero... Vale, da igual. Vamos a por Nancy, obviamente. Y ya romper el motor. El addon rojo... Que tengo está muy bien porque me permite... Ver a todos los survivors heridos. Madre mía, tú, el bug de los calvos. Esto es un homenaje a 11, ¿vale? Es un homenaje secreto a 11 de Stranger Things. Los que hayáis visto la serie sabéis de qué estoy hablando. Porque vaya tela, ¿eh? A la hora de coger, a la hora de colgar. En fin. Y eso, cuando pasamos al mundo del revés. Que vamos... Con el demogorgon por los portales. Te veo. Ya te pillaré algún día de estos. Pues nos permite ver a los survivors heridos. Así que nada mal. Entre eso y vocación. Un addon bastante interesante. También tengo... Un addon... Para romper las tablas... Con el ataque de embestida. Que lo quiero probar. Pero bueno, ya lo haremos. Se metió en taquilla. O se fue a la izquierda. ¡Oh! ¡Qué jugoso premio acabo de ver ahora mismo! Madre mía, lo decís. Yo creo que me ha visto, ¿eh? Yo diría que sí, pero... Ahí estamos. La verdad que con esa skin es súper camuflaje. Voy para allá. Es que ni... Ni lo veo. ¿Veis? Acabo de ver el aura. Porque estaba herido. Y sé que está por aquí. Aparte de por las marcas. Aparte de por el petardeo. Si hubiera canalizado también... Sabría. Hizo como el ademán, ¿eh? De subir ventana. Pero se quedó en el sitio. La ruina milagrosamente aún está en partida. Voy a dejar a la Nancy por ahí en el suelo. Pongo uno tal que por aquí. Probemos suerte. No. De momento no. No hay nada. ¡Ey! Se está curando ahí. Parece que Clodetis, ¿verdad? Sí. Bendita vocación a nivel 3. La vocación es como... Lo que viene a ser... La barbacoa y chile. A nivel 3. ¡Oh! Igual que... Voluntad de llegas. Súper perros. Muy útiles, la verdad, en partida. Al frío gancho. Clodetis la ninja, ¿eh? Madre de Dios. Bueno, me hicieron un motor. Genial. Imagino que... No. Pensaba que era el que estábamos yendo todo el rato. Pero qué va. Ya veo marcas, ¿eh? Ahí. Es que no voy ni a canalizar. Estaba viendo... Míralo. A mi derecha. Pasó corriendo. Luego voy a echarle menos helado. Cuando no lo tenga. De ver los heridos. Diré, pero ¿por qué no los veo? Tiene el babysitter, ¿eh? El bueno de Steve. De momento sigamos a mig. Porque por aquí... Y... A ver si ha colado. No. A ver, ahora... Es que esta es muy mala zona. Tal vez con un chungo me habría llegado a las tablas, pero justito. En fin. La verdad que... En las bretes de Steve. Wow. Está a nivel 50. Ahora el Demogorgon. Lo he podido subir. Y tengo... Bastantes mementos Moris. Más de los que gastaré, seguramente. Así que... Me parece una buena idea. Ahora que... ¿Dónde está? Vale. Ahora que estoy haciendo... Espérate. Ah, que me quitaron justo el portal. Ok. Pues pondremos otro por aquí. Ahora que estamos haciendo lo de la nueva skin del Demogorgon. Qué mejor momento, ¿no? Que gastar los mementos Moris de evano. Lo que siempre, siempre, siempre gasto. Mira. Ahí hay alguien. El Steve. Intentando... Fastidiarme el portal. Hombre. Puede ser. Puede ser. Que lo estuviera tan a punto de terminar, ¿verdad? Tíralo. Que a veces subo por cabezonería. Me pasa a mí a veces con los motores, ¿eh? También os lo digo. ¡Uf! ¡Dios mío! ¡Bajamos para allá! Bueno, ha salido bien, ¿no? Ha salido bien. Pensaba que me comía las tablas 49%. Pero bueno. Ya hemos tenido algún que otro duelo al sol de estos míticos en plan lejano oeste por el canal. Y siempre son muy satisfactorios cuando salen bien, claro. Porque generalmente no lo suelen salir y te comes la tabla. Pero en fin. Vamos a seguir buscando por aquí a los dos que quedan. Obviamente imagino que andarán relativamente escondidos. Se ha confirmado el momento moridebano. Mira, este motor está un poquito ya... Te vi, te vi. Aunque he de decir que esta skin tela, ¿eh? Estoy teniendo que forzar la vista y todo. Para poder ver a Clodetis. ¡Hola! ¡Uh! Por loco. No sabía que había una tabla ahí. Oye, pues tampoco. No os penséis, ¿eh? Ahora sí que te la lié. Ese motor que hemos dejado atrás relativamente hecho... Han acabado otro. Habían hecho un buen trabajo de mecánica. Lo bueno que ahora jugando de superviviente... Puedes saber qué rangos son las personas con las que te emparejan. Vale. Voy a ir para allá. Que la levantaron. Está a mi derecha. Porque lo que no hago ya, tristemente, es juntarme con... Depende qué rangos, porque luego en partida es una locura. ¡Colaraxi! No me veo, ¿eh? Yo creo que estaba mirando atrás. Se pensaba que iba por otro sitio. ¡Uy! Pobre Clodetis. Ni me la esperaba por ahí. Pero tengo a Nancy pilotada, así que... Si no se me escurre entre la garga de Morgoniana... Esto está hecho. Y no me han tocado ruina. No me lo creo. Espérate. Colón. Sí, 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 sí. El matchmaking está peor que nunca. Yo creo que también tiene que ver, ¿sabéis? El tema de que hace poco, en una semana, que se reiniciaron los rangos. Y gente que ahora mismo, pues es rangos altos, pues antes no lo era. Porque si no, tampoco entiendo los emparejamientos, ¿eh? Rangos entre 9 y 11, con rangos 20, 17... Demasiado altos. Hola, Clodetis. Espérate. No la quiero colgar, quiero hacerle el mori. Pero aquí no, porque si no, no se va a ver. Cantidad de moris bugueados. Una pasada. Así que... Al menos que este salga bien. Ya que lo estamos haciendo con la nueva skin. La verdad es que la nueva skin está bastante bien. Una lástima que, ya os digo, no tenga alguna que otra cadena por los brazos. Que es por donde lo podemos ver y tal. O que a lo mejor los grilletes los tendría un poco más en las muñecas y los podríamos ver. Pero bueno. Uy, Dios mío. Dime que no. Uf, pensaba que sí, ¿eh? Otra vez. Me ha pasado como unas 5 o 6 veces. Increíble. Hemos ganado pepita, 20 y pico mil puntos. Vale. Bueno, oye. Para lo que me voy encontrando, aún aún. Había... El Steve quería hacerse... El experto. En fin. Siguiente partidilla. Bueno, bueno, bueno. Pues parece ser que el ente nos ha dejado caer en la roza pálida en el pantano de aguas estancadas. Y cuando digo el ente, quiero decir... Algún superviviente que ha puesto la ofrenda. En este caso, que me he fijado. Cosa rara. Así que había algún survivor que quería venirse aquí al pantano. O alguna premade. Eso está por ver. Bueno. Sea lo que sea. Son sigilosos de narices. Al menos encontré... ¡Hola, Clodetis! Bueno. Un poco de... Y ahora, a buscarla. ¡Ajá! ¡Mucho YouTube! ¡Han visto mucho YouTube, Clodetis! Aún así, lo vuelvo a decir. A ver, esta skin marrón para Clodetis. Increíble. Lo ninja que puede llegar a ser. Se fue por el otro lado. Pero a ver si la pillo. Acortando. Ya veo las marquitas. ¿Saltarás? Mmm. Sigilosamente. Claro que sí. A lo mejor ha sido ella, ¿eh? La que quería que viniésemos al pantano. Mala zona. ¡Wow! ¡Hay dos motores aquí! Lo odio cuando pasa eso, tú. Tengo que tener cuidado con la zona. Si hay uno, paso. ¿Sabéis? Paso. Digo, va, que me lo hagan porque generalmente... Pues suele estar un poco apartado de los demás motores y tal. Pero cuando hay dos, ya no puedes pasar. Porque son dos motores. Bueno, tendremos un poco pilotada la zona. Creo que tal que aquí voy a poner otro de estos. Activemoslo. Y tengo que ir activando portales, ¿eh? Que con la tontería... Esos dos veis que están en blanco. Esos que no están activados. Los que están amarillos, sí. Es porque hemos pasado por ellos. Poco a poco pillándole el truco. Pasemos por él. Ya os digo. Un motor más. Genial. Justo en el momento del descuelgue. Espérate. Pasamos, obviamente, de otro detis. Nos vamos... Espérate. ¿A por quién? ¡Uy! ¡Uy! ¡Ajoy! ¡A del barco, marinero! Ven aquí. Vamos a por Steve. Clarísimamente. ¡Lastor, Harrington! ¡Ajoy de nuevo, amigo! Mala suerte de haberse metido en esa zona. ¿Qué le vamos a hacer? Colguemos por aquí. Mira, me quitaron el portal, ¿no? Que había puesto... Pongamos otro. Y no sé yo. De momento... No. Veo manchitas de sangre. ¡Wow! Ya os digo, ¿eh? Voy a necesitar... Lentes de aumento de visión. Porque hay veces... Este Jeff también está en plan camuflaje para el pantano. De momento no está habiendo suerte. Voy a activar el portal. Activado está. Justo descolgaron. Obviamente pasamos del bueno de Jeff. ¡Qué putada! ¡Qué putada! Lo tendré en cuenta para irme. ¿Sabéis? En vez de hacer esto... Porque a veces no me doy cuenta... Y lo hago a la vuelta. Descuelga. No me gusta hacer eso. ¿Dónde se ha metido? Está por aquí, ¿eh? Mírala. ¡Wow! Voy a quedar ciego. Se te echan encima. Se colocan en sitios estratégicos. Bueno, ya sabéis. El hábitat natural. Los matojos saltos. A ver. ¿Dónde me piro? Mira, por ahí. Pero me lo acabaron de hacer, ¿no? No puedo ir... Lo veis. ¡Qué mala suerte! Me voy por allá. Y así activamos el portal. Está curándose... Era Jeff. Allí. Descolgaron a Clodetis. Ajá. Buena sincronización en este caso. ¡Ajoy, marinero! ¿Cómo va la pesca? No. Aunque estaban cerca de un portal por ahí al fondo. No me puedo resistir. Vamos a hacerlo en un sitio... No sé. Un claro. Tal que aquí. Aún no le he hecho un memento mori a un Steve marinero. Lo hemos hecho con tantas ganas que le hemos metido la cabeza en lo que viene a ser la tierra, ¿no? Ha pasado al mundo del revés. La mitad del cuerpo. Vale. Motor hecho. Bueno. Analicemos esto. No está habiendo suerte. Es posible que estén en ese motor de ahí porque estaba bastante empezado. Mira, veo marquitas, así que... Premio. Ok. Hay momentos en partida en que los pierdo, ¿eh? Pero literalmente. Están haciendo el motor de ahí arriba. Es posible que lo terminen. Espérate. Te veo. Te despistas un segundo y ya. Manchitas de sangre. ¡Uy! ¡Uy, Dios mío! ¡Ven a mí! ¡Ven a mí! ¡Vamos! ¡Sí! No sé por qué a veces estas cosas se venían. Pero bueno. Mira, nos ha servido para hacer el mori. Que hacen otro motor. Que puede ser... Serían dos para dos. Sí, ahí hay alguien. Vamos para allá. Al no estar heridos, no veo las siluetas. Si estuvieran heridos por el addon, sí que la vería. Genial. No llegó. No llegaba. No llegaba. ¡Ay! Estaba esperando mi momento, ¿sabéis? Porque como me hacen el... Lupeo este raro... Mira. Genial. Espera, de no, no. Pon, pon. Portal ahí. Me traslado a esa zona. Es posible que haya ido a levantar. Karen, volvamos. ¿Veis? Como está herido. El survivor, en este caso, pues lo vemos. Colo. Che. ¡Uy, uy, 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 uy. Atrapada. Es como lo de la legión. Parecido. Cuando canalizamos así, ahora será un follón, ¿no? Porque me estará diciendo, ¿está Clodetis aquí? Pero por allí no veo nada. Aún no le voy a hacer el mori. Es que como para no verte. Y no la he pillado en toda la partida. Es que ni me lo creo. La más llamativa de todas. No le dimos tiempo. Vale, a Clodetis le hacemos el mori. Y a la otra, a la gancho. Están como medio bugueados. Lo estamos haciendo encima de un portal. Pero a esta también la hemos hundido a la pobre. La cabeza. En el mundo del revés. Al menos no me está pasando mucho el bug del calvo. Pero en fin. Unos pocos puntos por aquí. Y nada. Ahora solo falta... Ir cogiendo un poco más de confianza a la hora de la embestida. Y coger otras perks y subirlas a nivel 3. Asesino despiadado. No ha escapado nadie. Segunda partidilla. Haremos otra. Que ya os digo, tengo demasiados. Memento morí. Y me va a doler no usarlos. Pero bueno. Si son partidillas cortas. Intentaré editar un poco. Para que se hagan más cortas. Cuando vea algún momentillo. Ahí lo veis. Colección de buenas perks. Y nada. Siguiente partidilla. Bueno, bueno, bueno. Pues parece ser que el ente nos ha dejado caer en la guardería Badham. En Springwood. En el original de los 5 que hay. Pero vamos a ver qué tal. Porque yo la verdad que como Survivor lo paso mal. Sobre todo por el spawn de los tótems. Que no tengo ni idea. Mira, ese está relativamente regalado. Yo creo que es el spawn de tótem más regalado de todos los Springwoods. Abajo. Donde siempre. Donde suele estar a veces la trampilla también. Pero como pongan el tótem en los arbustos o en algunas zonas raras de las casas. Ya puedes estar buscándolo tú. ¿Cuántas veces? Es que fijaos. Está ahí. O sea que. Bueno. ¿Cuántas veces en partida no se habrá encontrado el tótem en algún Springwood? Y o se han reparado los motores con ruina. O ha sido trampilla. O en fin. O no hemos salido directo. Bueno. Iremos activando los portales que hemos puesto. Vale. Calma relativa. Me voy cambiando algún que otro addon. Para poder viajar un poco más rápido. Con el tema de los portales. ¡Oh, Dios mío! ¡Feliz Navidad! Ha caído del cielo. Eres nuestro pequeño milagro en partida, Nea. Como un regalo perdido de Santa Claus. Ven aquí. Madre tú. Me ha dado un susto, ¿eh? De verdad. Me ha asustado. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué estaría haciendo el motor de la casa? Vale. ¡Hay más! ¡Hay más gente arriba! ¡Aquí estaban todos juntitos! ¡Fijaos! ¡Hay dos más! ¡No baja nadie! Vale. Alguien bajó. Y se fue, ¿qué? Por el otro lado, ¿no? Sí. Confirmado. ¡Hostias! ¿Que el Jig tiene un buff? ¡Ja! ¿No lo he desbloqueado? A ver, vamos. No sé qué ha pasado ahí, ¿eh? A lo mejor es... No sé. Desconvención. Tirón del cable. ¡Buh! Que sí, que sí. Tranquilo. Hombre, lo veo medio lógico, ¿no? Es en plan... Sígueme a mí. El otro está bugueado. Vale. Ya no está. Le desbloqueamos al tirarle... Mejor. Dejaremos que lo curen, entonces. Es que en partida estas cosas... Anda, que no fastidian. Cuando te pasan bugs... Y no te puedes mover. No colo. Estaban curando ahí a... El bueno de Jig. Así que nada. Les dejaremos que sigan con su labor. Voy a darles un aviso. ¡Aviso! ¡Hola! Hombre, Jig. Hombre, es que... ¿A quién se le ocurre? En vez de llevarte una... Al final... Pues nada. Al frío gancho y ya está. Seguiremos a Jane. Nos está viniendo, pero que de lujo. Tiene vista de premade. Pero... Una premade que cae... A veces en el error que caen muchas premades. Que es básicamente... Estar siempre... Todo lo juntito es posible. Y eso... Como podéis estar viendo... Pues no está siendo fructífero en general. Bueno. Por fin bajaron. Ahora iremos para allá. No. Raro, pero... No están... Por los alrededores veo otra vez a Jane, ¿no? Sí. Mala suerte, pero ya ha pasado un tiempo más que con... Los otros... Creo que no están como que demasiado lejos. Vale, el insta. Tenía un insta curación. Míralo. Míralos. No les digo nada. Estáis todos aquí. A ver. Venga. Si podemos tirar a otra. Bueno. De todas maneras... Zona libre de tablas. No te libras. Cinco motores, ¿eh? Al final la acción al principio de partida se ha mantenido todo el rato en el mismo sitio. Y no hemos parado. No hemos parado de ir viviendo, colgando y de todo. La premade se ha mantenido... La premade se ha mantenido... Digo yo que será premade, no lo sé. Muy juntita. Por lo que puedo intuir... O bueno, al menos... En partida. Ha tenido un fuerte vínculo de amistad. Ya me ha pasado. ¿Y qué se le va a hacer? Vale, me quedo con tres tokens de luz extinta. Hicieron un motor. Vamos a ir para allá. Este también lo tienen empezado. Seguramente tengan empezados varios. Te veo. No sé. Madre mía, ¿eh? Por los pelos. Ahora sí. Era una recta muy buena para hacer el... Ataque de embestida. Otro motor. Parece que tenían bastantes... Adelantados. Otra tabla. Esta sí que tiene bastante recorrido. A ver si le podemos hacer el lío. Sí. Igualmente, creo que se precipitó. Porque las tablas últimamente... ¿Dónde se metería? Por ahí está. ¿O es la que está tumbada? No. La están curando. Llegamos a tiempo, ¿eh? No lo levantó. Seguramente por poco. A ver si le hago el lío. Se pensaría que iba por el otro lado. Al final le hice el lío. Casi sin querer, ¿eh? Esta vez. Quiso ir muy rápida. Genial. Bueno, pues hacemos el mori. Y a ver si encontramos... Anea. Y unos cuantos moris llevamos ya, ¿eh? Madre mía. Pero aún me queda uno. Y además este es importante. A ver si hacemos plenito. ¿Dónde estás? Aquí. Aquí. Bueno, pues nada. Plenito de mementos moris. En el día de hoy. Asesino despiadado. No ha escapado nadie. ¿Se queda bugueado? No me digas. Pues efectivamente, gente. Se quedó bugueado. Esto que os estoy poniendo aquí son... Los puntuajes finales de otras partidas. Porque ese no lo pude ver. Se quedó bugueado. Vete a saber los rangos que tendrían. No tengo ni idea. Pero estos os los dejo por aquí. A modo de que veáis un poco cómo está actualmente el matchmaking del juego. Partida que consigo terminar y no hay bugs o rollos o cosas raras. Pues... Pásalo del match. Así que... En fin. A ver si lo solucionan pronto. Porque es un gran problema para el juego. Pero bueno. Voy a ir dejando el vídeo por aquí. Así que nada. Like si os gustó. Espero que os haya entretenido. Como siempre. Suscribíos al canal. Compartid el vídeo. Estas cosas me ayudan a saber que el contenido que yo subo a vosotros os gusta. Y a mí me anima a subir más. Así que lo he dicho. Al caminar antes de lo desconocido. Nos vemos en siguientes vídeos, juegos, guías o lo que sea que suba. Por aquí. Un saludo para todos. Sayonara. Un saludo para todos. Un saludo para todos.